Gracias. 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 Voy a anudar la sesión con la intervención de Xavier Cló, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una comunicación que es la de la alfarería y vida cotidiana de Neolítico alcalcolítico. Muchas gracias. Buenos días. Bien, yo también quiero empezar mi intervención agradeciendo al Museo Arqueológico Nacional, a las organizadoras de esta jornada, la doctora Marisela Martín Navarrete y la doctora Carmen Cacho, su amable invitación para venir a explicar unas cuantas cuestiones. Relativas a, yo propongo alfarería, ahora lo justificaremos en términos más habituales en la investigación de la arqueológica, sobre la cerámica y lo que nos puede decir. Obviamente, lo que vamos a exponer tiene que ver con las producciones cerámicas en el sureste peninsular, como las colombinas que se han apuntado en términos anteriores, desde la segunda mitad del sexto milenio a más o menos los inicios del tercer milenio antes de nuestra era. Lo que vamos a exponer son, por una parte, con datos de esa zona, pero a mí también me gusta decir que vamos a exponer lo que sabemos y lo que no sabemos, porque a veces las intervenciones son un poco cerradas. Explicamos las cosas, yo tengo la impresión, como espectador, a veces que explicamos los discursos un poco cerrados, como se ha estudiado todo muy cuadradito, y puede que sea interesante de vez en cuando aportar también dudas, o decir, esto pues no lo sabemos y cómo podríamos hacer para avanzar. Con lo cual, lo que vais a exponer son datos de la zona, algunas consideraciones, que no tenemos datos de la zona, pero que los datos de otras zonas nos permiten poder hacer alguna propuesta, y en otros casos nos quedaremos con la pregunta y decir, igual estaría bien poder avanzar en estas líneas de investigación. Bueno, voy a empezar, porque si no, el tiempo pasa volando, como hemos dicho anteriormente. Es bien conocido que la cerámica es un elemento muy presente en los sitios arqueológicos en los que esas comunidades produjeron y utilizaron cerámica. Esto ha hecho que la investigación, sus características formales, estéticas y tal, la haya utilizado de manera recurrente, pero sobre todo para definir esquemas cronológicos y culturales. Y es un buen uso de la cerámica, pero no soy lo único. Esto ha dado como resultado un cierto uso de la cerámica como elemento de investigación, un tanto historicista desde mi punto de vista y limitado a la información que nos puede dar la cerámica. Y por eso es por lo que yo hoy quiero hablar un poco de alfarería. Es decir, la cerámica, aparte de unos elementos materiales que hicieron para que nosotros arqueólogos y arqueólogas pudiéramos situar las cosas en el tiempo, era el resultado de un proceso de producción específico, concreto, que había que desarrollar con todo lo que esto supone de abastecimiento de materias primas, tratamiento, modelado de la figura, del elemento cerámico, perdón, en un sitio determinado, por unas personas determinadas, con unos objetivos determinados. Va mucho más allá de una simple caracterización o una primera caracterización histórico-cultural. Y es por esto que a mí me gusta hablar, intentar hablar de alfarería, para ampliar un poco el campo, si me permiten la expresión, proponer una visión más antropológica, de cuál fue el papel de esos elementos cerámicos, cómo se estructuró la producción, quién la hacía, con qué objeto, qué se deriva de eso, qué podemos saber si le basemos la discusión sobre las formas de hacer, las tradiciones artesanales, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones, no las vamos a poder tocar todas por distintas razones, pero bueno, un poco mi intención va por aquí, con lo cual, describiremos formas y decoraciones, pero poquito, de verdad, intentaré, con lo cual, visto que hay realmente investigadores que conocen muy bien esa zona y los materiales de esa zona, me excuso si en un momento determinado se ha dejado la producción no sé qué. Bueno, en el debate lo podemos recoger, porque no es hacer la intención, no es hacer un catálogo ni una descripción, sino plantear otro tipo de cuestiones. Vale, me voy a dejar una diapositiva entre medio, que es esta, precisamente, la cerámica en la cotidianeidad, el elemento cerámico, como un elemento que forma parte, que se hace para formar parte de actividades de diverso tipo, para usos sociales distintos, que varían con el tiempo, que cada sociedad, comunidad, formación socioeconómica, cada uno ponga la adjetiva que quiera, van definiendo y van produciendo aquello que les va bien para aquello que han definido como una necesidad del tipo que sea. Bien, me voy a alargar un poco la introducción, pero es que quiero, me gustaría poner tres o cuatro cosillas rápidamente para que se entienda bien lo que viene a continuación. Primera constatación, vamos a hablar de cerámica hecha a mano, que es un mundo tecnológico específico. Todo el mundo está en la sala, lo sabe, pero para que quede muy claro dónde nos situamos. Cerámica hecha a mano. La península ibérica, la cerámica hecha torno, llegan al siglo IX antes de nuestra era, es otro mundo tecnológico que responde a unas condiciones socioeconómicas, unos requerimientos socioeconómicos totalmente distintos. Cerámica hecha a mano. Segunda cuestión, ¿qué es cerámica? ¿Qué es cerámica? Y es importante, porque luego hablaremos de elementos que forman parte de la cerámica y que, bueno, si los definimos de entrada, luego será más fácil, creo yo, entendernos. Hay muchas definiciones de cerámica. A mí lo que me gusta es la que plantea que un elemento cerámico no es nada más que un conjunto de agregados minerales, fundamentalmente agregados minerales, que son cohesionados mediante su exposición a un determinado nivel de temperatura. Aquí tenemos, por tanto, una materia prima determinada que es transformada mediante su exposición a una fuente de calor. Importante, desde el punto de vista, entender que la cerámica tiene dos componentes como materia prima, la arcilla y lo que llamamos desengrasantes. Desengrasantes que pueden ser naturales, normalmente son naturales, ya está la mezcla de arcillas y de los elementos desengrasantes en los depósitos naturales que se explotan. Ya están. Y eso la investigación, aparte de la etnografía, la etnoarqueología, etc., lo tiene muy demostrado. Fundamentalmente, la materia primera se recoge ya suficientemente apta como para poder ser manipulada y transformada. Pero a veces, a estas tierras, podemos hablar de tierras, quien hace la cerámica le añade algo distinto, algo diferente. Luego lo veremos. Hay una intencionalidad en añadir algo que, en el fondo, es interesante porque es algo que no se ve. Se realiza todo un proceso de trabajo para añadir algo a la cerámica que no se ve. Y ya me adelanto la pregunta, que podemos volver al debate, ¿y por qué lo hacían? Pues no tenemos ni idea. Porque sigue siendo uno de los límites de la investigación cerámica. En cerámica, en arqueología prehistórica, nos falta experimentar muchísimo para comprender mejor determinadas cosas que las documentamos. Y el añadido de los ingresantes, que pueden ser muy diversos, no entrar en esto, es uno de estos campos. Tercera cuestión, la cerámica… Bueno, con cerámica se puede hacer muchos elementos. Yo me voy a centrar en hablar alrededor de los vasos cerámicos, los contenedores cerámicos. No son los únicos contenedores que se utilizaron las comunidades prehistóricas, superaron muchos materiales. Es una lástima que, muchas veces, casi nunca nos llegan los contenedores hechos con estos otros materiales, madera, cestería, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos una visión muy sesgada de los contenedores que utilizarían esas comunidades. Yo me voy a centrar en los contenedores cerámicos. Me hubiera gustado exponer más cosas de contenedores, incluir cuestiones como las que en su momento he estudiado la doctora Carmen Cacho, de contenedores en cestería, de los morciélagos y tal. Pero me centro en los contenedores cerámicos y ya tendré suficiente trabajo en acotarme a esto. Bien, cuarta cuestión muy importante. La tecnología cerámica, para hacer cerámica, no es complicada. Los elementos están al alcance. Las materias primeras casi casi son ubicuas para hacerlo. Y conseguir transformar esas tierras en cerámica, que es una materia prima artificial, es la primera materia prima artificial realizada por los seres humanos, no es complicado. Las estructuras de combustión que permitan alcanzar las temperaturas para que se produzcan las transformaciones físico-químicas necesarias para obtener cerámica son sencillas. Y con estas estructuras se llegan a estas temperaturas sin mucho problema, que luego también me referiré a ellas. Quinta y última cuestión, para alargar esta introducción. Y esto lo voy a comentar muy rápido también. Esto es un esquema de las evidencias de…, simplificado, no está todo ni mucho menos, hay muchísima más documentación del uso de elementos cerámicos por parte de las comunidades humanas. Y en estos momentos, para que se entienda bien, en verde serían figurillas, hechas en cerámica. O sea, que han sido modeladas y expuestas a una fuente de calor, a una temperatura suficiente para que llegue a ser realmente cerámica. ¿De acuerdo? Y en rojo están los contenedores cerámicos, los vasos cerámicos. Y, insisto, no me quiero alargar, descontamos la primera del 29.000, si se quiere, porque es muy discutible, en Australia, donde hay unos trozos de cerámica, pero se discute mucho, realmente no es nada claro el contexto, si fue un accidental, un incendio, etcétera, etcétera. Bueno, nos dejamos hasta de 29.000. Bueno, me es igual, porque entre 28.000 y 24.000 tenemos todos los miles de fragmentos y de figuras, fragmentos de figuras y figuras en los yacimientos de Chequia, Dolny, Vestonice, etcétera, etcétera, que son de cerámica. En un contexto de cazadores recolectores un poco particulares, pero es un cazador de recolectores de hace 24.000, 25.000, 26.000 años. Y es cerámica. Luego tenemos contenedores. Los resultados, las investigaciones que se realizan en Siberia, en China, pues nos están dando unos resultados desde hace ya unos 15 años de la aparición de contenedores cerámicos utilizados por cazadores recolectores en esas zonas. Y estamos hablando de 19.000 años. Podemos seguir. Bueno, no seguiremos porque no… porque me he comido el tiempo, pero es muy interesante el ver cómo se ha dado la utilización de cerámica en distintas zonas del mundo y con distintos usos. Podemos poner el contraejemplo, es decir, de un contexto en el cual son los más neolíticos que ha habido, como el que dice, y que, sin embargo, pasan mucho a la cerámica, como pueden ser las comunidades, las primeras comunidades neolíticas del Próximo Oriente, precerámico A, precerámico B. Y más neolíticos que estos, vamos, pues durante 1.800 años no tienen cerámica. Ahora, entre el 8.800 y el 7.000, 6.900 si hacemos caso a la bibliografía, pero el 7.000 es más fácil de abordarnos, no utilizan contenedores cerámicos. Al final, empezamos a encontrar alguna figurilla, algunas figurillas. Pero son agricultores, ganaderos, sedentarios, tal, 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 y no tienen cerámica. ¿Con esto qué es lo que estoy argumentando? Pues que la cerámica finalmente, bueno, lo diría de otra manera, la cerámica finalmente es un elemento material que está al alcance de las comunidades humanas, que utilizarán siempre y cuando este elemento les resuelva algún tipo de necesidad, del tipo que sea. Y encuentren en la cerámica una buena resolución para aquello que les hace falta. No corresponde a un desarrollo tecnológico particular. Sí que sabemos que a partir de un cierto momento la cerámica se instala de manera permanente en las comunidades humanas, a partir de lo que llamamos el neolítico en Occidente y el neolítico cerámico en Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Pero es una solución que, al menos ahora, digamos que en contextos de nuestra especie, es factible. Aquí siempre, últimamente, el periodo de decir, bueno, ya veremos si, con lo que está evolucionando el tema de los neandertales, igual los neandertales acabaremos viendo que también utilizaron cerámica, no sería de extrañar, porque cada vez vamos a ir parando más. Pero, en todo caso, sí que las comunidades humanas, nuestra especie de hace unos 25.000 años de acá, ha estado la cerámica. E incluso hay quien se está planteando releer determinadas cosas que salieron en contextos paleolíticos en Francia y en otros sitios que, al ser cerámica, se clasificaron directamente como intrusiones o cosas raras que no tocaban. Que no tocaban. Bueno, tocarían o no tocarían. Habría que verlo. Bien. Pero insisto en la idea de un recurso que las comunidades humanas, los seres humanos, desarrollan para aquello que les interesa. Bien. Acabaré esta introducción un poco larga porque la intención es que sirva para encuadrar un poco lo que vamos a explicar a continuación y la intención de lo que vamos a explicar. Entramos en materia, ya en las primeras producciones cerámicas en Andalucía Oriental que corresponden estas primeras producciones cerámicas a una cerámica que realmente nos asombra un poco la diversidad, la variedad de técnicas, de vasos, de decoraciones. Es muy, muy, muy variada. Es realmente una cerámica muy, muy, muy variada. Entonces, las primeras producciones cerámicas son mucho más monótonas. Aquí no. Aquí son realmente… hay una gran diversidad. Son unas cerámicas que se caracterizan por vasos de tamaño pequeño-medio, formas simples de energía esférica, elipsoidal o boidal. Tenemos presencia de cuellos, a veces han indicado, a veces han desarrollado, son cuellos cilíndricos, cuellos troncocónicos. Y, en general, lo que se hacen son ollas, cuencos, elementos de tipo doméstico, fundamentalmente, de capacidades relativamente pequeñas, no son grandes vasos. Como tónica general, insisto. Muy interesante la cantidad de elementos de prensión que encontramos en estas primeras producciones cerámicas de esta zona, que nos indican que eran elementos para ser movidos, por lo tanto, muy utilizados. Y que, bueno, nos configuran una…, en general, desde mi punto de vista, unas vajillas de uso fundamentalmente doméstico. O, en todo caso, almacenamiento de elementos, pero a corto plazo. No…, la cerámica en estos momentos no parece que se utilice como un recurso para el almacenaje a medio-largo plazo. Esto vendrá más tarde, pero en estos momentos no. Bien, en función de las decoraciones, se han definido diversos grupos cerámicos. Los dos más importantes son, sin duda, la cerámica cardial, la cerámica decorada con el famoso cardio, me duro, el berberecho, toda la vida del vermouth de los domingos. Que tampoco es que sea muy abundante, digamos, su presencia, pero es significativa. Y esto pone en contacto un poco estas zonas con las prácticas de producir cerámica y cómo se decoran en todo lo que sea el Mediterráneo occidental, en el mundo de las cerámicas impresas cardiales. Por otro lado, tendríamos la almagra, muy interesante, que luego hablaremos un poquito más. Es una capa de arcilla mezclada con óxidos de hierro naturales que se aplica bien como engobe a la cerámica, bien como relleno en determinadas decoraciones. En fin, pero tiene un uso que empieza ahora y lo vamos a encontrar prácticamente hasta el final de mi exposición. Bien, aparte de estos tipos, tendríamos decoración de boquique, con otros tipos de impresiones, incisiones, etcétera, etcétera. E incluso, que muchas veces nos la dejamos, incluso cerámica que no está decorada. Que parece que si no estás decorado no sirve para nada. Y, hombre, tampoco es eso. Tampoco es eso. Es verdad que la mayor parte de la cerámica en estos momentos está decorada. Eso también es verdad. Pero, bueno, habría que ver cuáles son los criterios para una cosa y para la otra. No me quiero dejar de citar un conjunto cerámico muy particular, que corresponde a un contexto muy particular, que es Nerja, la Cueva de Nerja. Y que nos lleva a todas las disquisiciones sobre las diferencias de este conjunto del Neonítico Antiguo de Nerja, que ha sido reestudiado recientemente, porque nos pone… No voy a tirar de este hilo, ni mucho menos, porque no hay tiempo. Pero la posibilidad pantea directamente las posibles relaciones en esos momentos con el norte de África, porque hay formas que, bueno, tienen paralelos más cercanos con cosas de la norte de África que no con otras cosas del sur de la península o cualquier otro lugar de la península. En fin, es un contexto muy singular de encaje. De un punto de vista complicado, que hay que acabar de entender, pero que está. Es decir, lo que está, está. Y es nuestro problema entenderlo. Vale. Bien, ¿qué sabemos del proceso alfarero de esas comunidades? Una botellita de agua. ¿Qué sabemos del contexto alfarero de esas comunidades? Pues vamos a ver un poco las fases del proceso de producción. Disculpeme. Empezamos por lo primero que se hace, que es la materia prima, el aprovisionamiento de la materia prima. Bueno, no tenemos muchos estudios. Aquí habría que recordar la importancia que tuvo en su momento y que todavía tienen como estudios los realizados por la doctora José Facapel de la Universidad de Granada, que luego no se siguieron. Bueno, nosotros hemos reemprendido algún aspecto de estudios de este tipo y se ve que ahora va a empezar a haber alguien más interesado en realizar estas cosas, a ver si entre todos podemos acabar ampliando un poco la idea. Con los datos disponibles, lo que se ve es que en los sitios donde se ha analizado se aprovechan varios depósitos de tierra. Nunca se hacen las cerámicas con un único depósito de tierras. Etnográficamente podríamos pasar lo mismo, entonces, bueno, hay disquisiciones sobre derechos de uso y historias de este tipo que son muy difíciles de contrastar y de proponer para estas cronologías. No me atrevería en la vida. Lo que sí el dato es que se aprovechan normalmente distintos depósitos de tierra que pueden variar entre únicamente dos, pero hasta siete, ocho, nueve depósitos de tierra distintos. Segunda constatación, no hay una correlación nunca, no se ha podido saber todavía, correlación entre el uso de un tipo específico de tierras, de un depósito concreto, con una forma cerámica o unas decoraciones cerámicas. Esto no ha pasado todavía. Yo no creo que sea un problema que los muestreos analíticos son cortos. Personalmente no lo creo. Yo creo que puede corresponder bastante bien a lo que pasaría. Mayoritariamente las cerámicas son productos locales. Locales son, entendemos como tales, los que la materia peña procede de un depósito que se encuentra en una distancia razonable de uno, dos, tres kilómetros. Hay muchas propuestas, pero bueno, a unos tres, cuatro kilómetros alrededor del sitio arqueológico. Es decir, en comatal locales. Si nosotros podemos encontrar tierras similares a las cerámicas en ese radio, se propone la hipótesis de que son producciones locales. Sin embargo, es muy interesante porque en este contexto de primeras producciones cerámicas encontramos algún sitio en el cual la gran mayoría de cerámicas son de origen alóctono. Si en el caso de Cueva del Toro, por ejemplo, en la cual es prácticamente un 70… Calculamos que un 70, a partir de los estudios analíticos realizados, un 70% de la producción, de ese modo, estaría hecha con tierras que se encuentran a no menos de 20 o 25 kilómetros en línea recta del sitio, a vuelo de pájaro. Y hay bastante cerámica en estos niveles, primeros niveles, no digo cobaltoro, no es que haya poca. Esto no es una… No es excepcional, no suele pasar, pero hay más sitios en los que se puede documentar que pasa esto. Por ejemplo, en sitios del sur de Francia, como la Ville-en-Croix, o la Gros Camprafo, o Gros Lombard, o en Cansadurní, en los cuales en la capa 18, la más antigua, pues, con los análisis realizados sobre cerámica decorada exclusivamente, también daba que la cerámica, las tierras, procederían de no menos de, otra vez, 20 o 25 kilómetros. Esto puede dar paso a una discusión sobre cómo se explica esto, pero esto lo dejo para el debate, en todo caso. Para el debate. De momento aquí me limito a constatar cosas. Pues es interesante esto. Gran predominio de las producciones locales, pero encontramos sitios, de momento no muchos, tampoco es que haya tantos estudios, pero de momento no muchos, en los cuales la producción viene de fuera. El tratamiento de la materia prima, ya volvemos a los desengrasantes. Es muy interesante, como he dicho, las tierras ya contienen el desengrasante que les toca. Pero en niveles del neolítico antiguo encontramos, de manera recurrente, en lo que es la fachada mediterránea de la península y el sur de Francia y hasta el norte de Italia, asociado con textos cardiales, los textos antiguos, el uso de chamota. La chamota es nada más que cerámica triturada. Se coge cerámica, se tritura y se añade a las tierras. Y me avanzo otra vez, no sabemos por qué, no sabemos por qué, pero se añade a chamota. ¿A toda la cerámica? No, esto es otro interrogante. No a toda la producción cerámica. ¿A una parte importante? Sí, pero no a toda. Y no tenemos evidencias de que hay una sucesión entre añadir chamota, un proceso de trabajo específico, que no haría falta para sacar de la cerámica. Pues se hace. Y no va correlacionado con un tipo cerámico determinado o con unas decoraciones determinadas. Bien, el modelado de la cerámica. Aquí no tenemos estudios. Es una lástima. Todavía, ahora, justo ahora empezamos a tener, en general, alguna persona que es interesada en hacer investigaciones sobre la determinación de las técnicas de modelado. Pero, tradicionalmente, siempre nos hemos salvado mucho hablando de, pues, harían con rollos o, más que localmente, con churros. Bueno, la cosa es bastante más complicada. En algunas investigaciones que se han hecho, de momento, en Francia, en Italia, en otras zonas de Europa, aparte de poder utilizar lo que pasa en la etnografía, pero limitémonos al registro arqueológico, la cosa es mucho más complicada. Y ya sabemos que definir como que una producción está hecha a rollos, a churros, nos dice muy poco, porque esto puede estar en cabalgando externo, en cabalgando interno, montados, pueden ser cosas muy distintas. Y luego tenemos otros tipos de técnicas que se utilizan en contextos de neolítico antiguo en otras zonas de Europa. Molde interno, molde externo, placas, vaciados, vaciado-estirado. Eso lo podemos analizar, lo podemos identificar. Nos faltan estudios. Parecería, antes, y además sabemos que, cuando se han hecho estudios, normalmente, un vaso, para hacer un vaso cerámico, se sirve utilizar más de una técnica de modelado. Con lo cual, lo de decir que son churros o rollos, nos explica poquito. Finalmente, bueno, esperemos que se desarrollen los estudios y que confirmen lo que yo creo que es la hipótesis principal en estos momentos, por lo que sabemos de otras zonas, que habría unas técnicas de modelado distintas. ¿Por qué es interesante, si no te enseñaré dos técnicas de modelado? porque es la vía que nos puede permitir definir tradiciones artesanales, formas de hacer en un momento determinado y ver cómo, si pasa, evolucionan al tiempo, cómo cambian, ¿por qué? Sabemos que las formas de hacer tradicionales son un elemento muy conservador, muy estable. Los artesanos suelen hacer las cosas como se las enseñaron a hacer. De vez en cuando innovan algo, pero son estructuras productivas generalmente muy conservadoras, muy, muy conservadoras. Entonces, bueno, podemos coger esta idea y ver qué nos da hace miles de años en la producción de un elemento concreto, la cerámica, identificando bien, conociendo bien el proceso alfarero. Tratamiento de las superficies y decoración. Hemos hablado un poco del boquique, hemos hablado… ¿Quién me ha cargado? Vale, nada. Ya he roto algo. Decoraciones y tratamientos de las superficies, ya hemos hablado, pero es un elemento, sobre todo los tratamientos de las superficies. Por ejemplo, en el caso de la magra, sí que se cita, es un tipo de tratamiento de la superficie, muchas veces, es un engobio, acompañado a un pulido, etcétera, etcétera, un bruñido, que genera inversiones de trabajo distintas. Esfuerzos distintos en la elaboración. Luego hablaremos un poquito de los instrumentos, algo que se suele citar poco. Afortunadamente empezamos a fijarnos más en este tipo de cuestiones y hablaremos de instrumentos. Bien, la magra, como decía, la magra es muy interesante porque es un proceso de trabajo que requiere del aprovisionamiento y tratamiento de una materia prima, óxidos de hierro, sean hematites o magemitas, o lo que sean, óxidos de hierro que se tienen que preparar, aprovisionamiento, tratamiento, preparación y aplicación e incluso en un trabajo de Virginia Galván y de Galván García, a partir de datos analíticos, propusieron que el uso de la magra, sobre todo cuando es como en gobe, demandaría de una segunda cocción del vaso porque las almagras necesitan, según sus datos, que me parecen realmente muy interesantes, lástima, yo creo que faltaba la parte experimental para realmente contrastarlo, pero la hipótesis me parece realmente muy interesante, se cuece el vaso cerámico, se aplica la almagra e inicia desde una segunda cocción a unos 400 grados, es decir, una temperatura inferior a la necesaria para realizar la cerámica, ¿vale? Con lo cual, si nos vamos fijando, los vasos que tienen almagra tienen proceso de producción de la cerámica y el de almagra y si ese vaso tiene chamota, pues va a tener otro proceso de trabajo dentro de su proceso de producción alfarera, ¿vale? Se van complicando. Y finalmente la cocción del vaso que es una cuestión voy a acelerar, es una cuestión interesante porque, bueno, interesante, no tenemos datos, no tenemos estructuras de combustión de vasos cerámicos, por etnografía sabemos que son estructuras muy sencillas, pueden ser fosas, pueden ser piras de este tipo, primer problema que normalmente se hacen a una cierta distancia del asentamiento para evitar posibles incendios, humaredas, etcétera, etcétera, y segundo, que en el registro arqueológico pintaríamos una fosa con algo de tierra quemada, lo que fuera, ¿cómo verificar que eso realmente se utiliza para hacer cerámica? Complicadísimo, no las, es muy complicado, de momento no tenemos muchas posibilidades, pero es suficiente para llegar a los 600, 700, 800, 900 grados, que analíticamente se ha contrastado que llegan las cerámicas hechas a mano neolíticas. Bien, usos sociales, ya hemos hablado, cerámica básicamente para uso doméstico, no podemos en estos momentos hablar de otros usos domésticos, lo que creo que es muy complicado, por ejemplo, en contextos funerarios, no hay prácticamente contextos funerarios, lo dejaría casi para el siguiente apartado, simbólico ideológico. Avanzamos en el tiempo y ya nos vamos a los últimos siglos del quinto milenio hasta finales del cuarto en lo que sería, por decirlo de alguna manera, un neolítico reciente, en un momento en el que se existe un cambio importante, como se ha explicado anteriormente, en las estructuras de organización de las comunidades, que son mucho más estables, mucho más sedentarias, aparentemente, con una mayor inversión de trabajo en los sitios de residencia, etcétera, etcétera, y con ya unas primeras manifestaciones megalíticas, nos indica que la evolución de esas comunidades. En este contexto, la cerámica, ¿cómo es? Aunque perduran todavía algunas formas, incluso algún tipo de colación en un momento determinado se puede encontrar algo, hay una clara evolución, son sobre formas más sobre vasos de tendencia esférica, huello episodial, asas en Rubán, anforoides, vasos de mayor tamaño, aumenta un poco el tamaño de los, claramente, el tamaño de los vasos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podemos encontrar un objeto singular tipo cuchara, por ejemplo, en estos momentos. Bien, ¿qué sabemos del proceso farero de estas cerámicas que han evolucionado algo en sus formas? Las decoraciones están mucho menos decoradas, estos vasos, se mantiene la almagra, y realmente es el momento potente de la almagra, se mantiene, pero se aparecen, disminuyen mucho las impresiones, las incisiones, este tipo de elementos muy presentes en el periodo anterior. Bueno, seguimos con el mismo esquema de aprovechamiento de diversos depósitos de tierra. En este momento parece que realmente la pauta es la producción local, teniendo claro que siempre, siempre que se analiza, 99% de los casos, salen X casos de producciones alóctonas, pero un porcentaje muy pequeño, muy pequeño, ni de lejos la pauta, la pauta aquí con los datos disponibles es la producción local, local, muy cercana. Muy interesante, desaparece la chamota, pero entonces se utiliza otro elemento como desenclarante añadido intencionalmente que es la calcita, la calcita triturada, mineral, que se encuentra de manera realmente fácil en contextos sedimentarios y calizos, se abastecen, la trituran, probablemente pasarían por los cedazos, muy posible, algún tipo de cedazo y la añaden a las tierras. Con lo cual, hemos visto una clara evolución de la chamota a la calcita. Este cambio de chamota a calcita se registra en todo el occidente mediterráneo, desde el norte de Italia, con los datos disponibles, sur de Francia, Cataluña, País Valenciano, con lo cual, aunque las formas no sean, y eso es muy interesante, a nivel de formas y decoraciones probablemente encontraríamos diferencias entre lo que hay aquí, lo que conozco más que es Cataluña, indudablemente, o sur de Francia, pero tecnológicamente hay una recurrencia en el abandono de la chamota y el uso de la calcita. ¿Qué indica esto? Hasta aquí quiero leer. Déjémoslo aquí. Bueno, técnicas de modelado, estamos en lo mismo, sin datos, pero, por lo tanto, podemos jugar con esa diversidad de posibilidades que hemos dicho antes, lo que sí que queda claro es que hay un aumento en el universo de trabajo en los tratamientos de la superficie, sea aplicando almagra y bruniéndola, sea en vasos con pulidos buenos, realmente, con unas superficies que en los tratamientos que nos testiguan que ha habido una inversión importante de trabajo. Coeción es lo mismo. Pasamos al siguiente periodo, en el tico final, calcolítico, ese calcolítico precampaniforme que definía un poco la doctora Kamalik, otra vez, evolución de formas, no es ni mucho menos exhaustivo, para nada, es solo para que ven un poco como ejemplos de lo que hay. Atención a estos vasos con el labio, con el borde almendrado, o estas cadenas bajas que veníamos en el periodo anterior pero que ahora se aumenta mucho su presencia. Aquí tenemos por estudios todavía menos datos de los que tenemos para los periodos anteriores, con lo cual en técnicas de modo podemos decir lo mismo como hipótesis de trabajo, es una lástima pero no tenemos datos. Bueno, no tenemos datos, perdón, pero por ejemplo en el caso de las técnicas de modelado se ha propuesto y puede ser posible un aumento en el uso de moldes. Muchas de las formas que hemos visto son factibles de hacer utilizando moldes. pasas que nos faltan los estudios que realmente lo sustenten, lo sustenten. Es una buena intuición, una buena hipótesis probablemente, pero si queremos conocer tenemos que conocer. aparecen una serie de elementos innovadores, en la zona de los distintos y aquí empalmaremos un poco con la conferencia que nos han dado sobre cuestiones de elementos simbólicos y la cenámica simbólica decorada con estos soles, ojos y con otros tipos de motivos que la investigación les hemos dado un valor añadido en el mundo simbólico y ideológico y que sería muy interesante saber si son producciones hechas de una manera particular o no. Valdría la pena realmente es una programera muy concreta con unos materiales muy específicos y así que para hacer una lámina delgada que es lo que hago yo difícilmente me van a dejar romper un vaso de estos. Pero bueno, yo creo que siempre se pueden encontrar maneras de realizar estudios y para entender mejor estos materiales estos productos cerámicos sería interesante entender unas cuantas cosas. Bien. Bueno. Muy rápidamente esta visión que como pueden ver tenemos datos para poder empezar a decir cosas de la producción alfarera nos faltan muchos datos analíticos y analizar muchos conjuntos. Para acabar para ir acabando quisiera tocar aspectos de la producción alfarera que tenemos que poner sobre la mesa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la producción cerámica de una comunidad o de unas comunidades determinadas. Por un lado en la producción alfarera se necesitan para determinados momentos herramientas distintos tipos de herramientas. Esto no se había investigado digamos hasta hace relativamente poco tiempo en que cuando han empezado los investigadores de funcionalidad a fijarse en determinadas trazas o intentar dar sentido a determinadas trazas han visto que el trabajo sobre materia dura mineral que es como lo llaman ellos al trabajo de la cerámica está más representado que parece y tenemos en estos momentos empezamos a tener documentados el uso de punzones de espátulas de cantos rodados de láminas de sílex de restos de talla utilizados para eso incluso de lo que se llaman estex que estex son fragmentos de cerámica reciclados como herramienta bien sea para trabajar en cerámica o algunas veces para trabajar en otras cosas es decir cuando se rompe el vaso no tiene por qué acabar su utilización cosa que en la investigación hemos obviado bastante los estex que también estamos empezando a verlos otro elemento interesante el lugar donde se hacía la cerámica los talleres cerámicos donde se producía la cerámica y hablamos de producciones locales por la materia primera pero no tenemos constatación de sitios donde se produce la cerámica dentro de poco hay alguna aportación interesante pero probablemente no los tenemos porque tampoco hemos estudiado estos instrumentos no hemos no hemos enfocado el estudio de la cerámica desde la perspectiva de realmente documentar su producción su producción y su uso todavía poquito luego Nadia ya ya explicará cuestiones sobre el uso específico de la cerámica pero en todo caso la producción cerámica importantísimo y quién hacía la cerámica quién hacía la cerámica probablemente no lo podemos saber etnográficamente sabemos que este tipo de producciones que son producciones básicamente domésticas no especializadas las hacen las mujeres etnográficamente es absolutamente recurrente las mujeres y si se fijan en la fotografía hay dos mujeres haciendo cerámica y una chica más joven mirando cómo hacen cerámica la transmisión de las formas de hacer podemos llegar a pues no lo sabemos se empieza a plantear la posibilidad porque tenemos más evidencias de lo que nos parecen intentar hacer análisis de huellas digitales por ejemplo buscar vías pero es importante identificar quiénes hicieron realmente este tipo de producciones al menos plantearnoslo al menos poner hipótesis sobre la mesa para entender la producción y esa producción aportarlo a la discusión general de esas comunidades para ir intentando entender cómo funcionarían globalmente sus estructuras sociales sus estructuras económicas sus estructuras ideológicas y ya está hasta aquí lo quiero decir ruego perdonen la a veces el casi telegrama que no se usan los telegramas tendría que decir el whatsapp no ahora es muy cortito porque pero bueno hemos intentado dar esta visión global de la producción alfarera como un elemento como un como un como un concepto mucho más amplio que es el de la cerámica en arqueología que nos permite obtener datos y plantear cuestiones sobre esas comunidades muchas gracias por su atención aplausos